Fumando un gran bareto a solas Mis dedos son los que robo y no te puedo asegurar Que otro porro no me voy a armar Creo que me irá a drogar ahora hasta que acabe mis neuronas Y me siento como un animal, a veces me dan ganas de matar Corriendo con paquete por esa zona, metal en la cintura no me abandona Y no les puedo asegurar, esta vez no me voy a drogar Y no se porque empiezan a odiar ahora, si yo gano lo que en una semana Y no les puedo asegurar, que cárcel yo no voy a pisar Fumando un gran bareto a solas Mis dedos son los que robo y no te puedo asegurar Que otro porro no me voy a armar Creo que me irá a drogar ahora hasta que acabe mis neuronas Y me siento como un animal, a veces me dan ganas de matar Corriendo con paquete por esa zona, metal en la cintura no me abandona Y no les puedo asegurar, esta vez no me voy a drogar Y no se porque empiezan a odiar ahora, si yo gano lo que en una semana Ahora yo les puedo asegurar, que cárcel yo no voy a pisar N0, 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 N0 Ay, Barور esquical Up 47 Gracias por ver el video